hola que tal soy juanjo naka jodo de un galle en japón y hace unos días estuvimos haciendo un directo en tokio caminando un poco y salieron algunas preguntas sobre productos de segunda mano como discos reproductores de discos también estos long play son grandes así que vamos a aprovechar hoy día y vamos a dos tiendas de segunda dos hard-offs que tengo cerca casa uno que está más cerca en sí está a unos 57 minutos de acá en casa en carro y el otro si a unos 20 minutos que sería en kumagaya en la ciudad del costado para ver los precios más o menos cuánto cuesta el envío si les digo desde ahora te va a salir del producto el doble para poder enviar depende del país que estés no pero sale más caro enviar las cosas desde japón hacia afuera le digo porque estuve enviando algunos algunos productos casetes juegos libros de segunda para españa y salía casi la misma cantidad o más de los productos que tenía que enviar no es un poco complicado enviar las cosas de acá pero le voy a mostrar más o menos para que se den una idea cuánto cuestan estas estos productos no esto si dice esto dirís o libros o arte algunos de estos factos que hay aquí en japón entiende el segundo que bueno si ves acá se te va a ser más fácil para obtenerlos y bueno en tu casa los que les gusta los que son audiófilos quieren escuchar una buena música hay reproductores de long play ahí así que vamos a ver eso y bueno vamos para allá mejor y les explico adentro así que vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero que se escuche bien. Está el hot off. Y vamos. Vamos a apagar para poder entrar a 3.3. O voy a echar el que tal. Lo que yo quería ver era esto. Lo voy a grabar parado, pero ya en edición lo voy a arreglar. 1.500 yenes. Este que es lo bueno. Ahora el producto es también debes levantarlo por acá. Esta japonesa. 2.000 yenes. 2.000 yenes. 2.000 yenes. 2.000 yenes. 2.000 yenes. Todo esto es un dedo. 2.000 yenes. 3.000 yenes. mira que notación es esto una radio antiguo a ver que feo mi amor me aporto de cassette pero los que tienen cassette esta que cosa es? disco mira que es de cassette wow como se abrió esto? ah mira mira los discos VHS acá esta puede de pronto dice 1500 yenes ahí lo ponemos en postproducción del video cuanto es en dólares mira que esta con sonido bueno estos son yanko muy yanko significa que puede estar fallado o que no tiene algún cable o eso acá dice que otro de master que si sale sonido aquí tiene algunos golpes como este no? mira que también esta bonita esta la punta está más barato 9.900 de la marca de uno parlantes también wow que bonito que es esto? disco DVD bien mira para los que quieran armar su home studio acá hay parlantes también yo los parlantes en la computadora las compré acá que suena muy bien mira tienes un equipo misterioso CD tape ahí fue un grabador por 4.400 yenes acá tengo el chat mira esta radio que tiene una foto radio casete DVD vamos a tener de colección eh a los que quieran hacer su podcast por inglés para grabar también RIT para ver los entros de diálogo list 4.400 este tiene USB tipo C puedes pegarlo en la computadora el otro es Django que puede o no funcionar y estas son las que si funcionan que esta todo completo pero el precio a la vez varía ¿no? 50.000 yenes 38.000 yenes están bonitos ¿no? 49.000 yenes me sorprendió porque este tiene para conectarlo con USB y Bluetooth moderno es la que hacen podcast y acá Yamaha a 11.000 yenes Scarlett también está a 11.000 yenes 3.300 yenes el micrófono con el brazo y el antipop mira acá es la autotécnica 8.800 AT2020 y con conexión de este reloj batería pianos baterías 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 lantes esta es la descripción que está todo bueno acá está nos tiento dejaros que están cerca ya puedes entrar a la página web si quieren ver les voy a dejar en la parte del comentario y les voy a dejar la página web para que ingresen hard off y puedan ver pero bueno vamos al otro hard off vamos a pasar comentando por aquí por aquí aquí tienen guitarras también latinas pianos amplificadores para los que tocan guitarra y todo está bien hay impresoras y todo hay pantallas también y partes de computadoras así que con los sobres de todo un poco y vamos al otro hay juegos que puede tomar así pantallas mirá la playstation 2 6600 yenes la playstation 1 4400 el xbox el Wii el Dreamcast bueno vamos al otro para ganar el tiempo a ver estas son las cosas que podemos observar en el hard off que está cerca a mi casa que están 5 minutos 7 minutos más o menos en carro y ahora vamonos al de Cumbagaya ahí creo que hay un poco más así que vamos para allá vamos a ver bueno estamos llegando al otro hard off acá en Cumbagaya cerca bueno está a la espalda el Yakiniku Kingo que ya un día les voy a hacer el paseíto Yakiniku Kingo que es bien rico no tan barato pero sí está muy bueno es uno de los Yakiniku una empresa de cadena de Yakiniku es carne frita para los que quieran venir a comer hasta acá entra el olor del carro bueno bueno vamos al hard off porque ese es el video que nos lleva hoy día vamos a buscar un parking para estacionar el carro y nos vamos aquí está y vamos para allá este es el restaurante que les digo Yakiniku Kingo pero vamos a ir al hard off y vamos a ir a a comer al Yakiniku y ahí les hago les hago un video va a costar pero está más o menos precios iguales hasta más caro 88 mil yenes hubo parlantes también aquí no hay mira ahí este producto es está tanto 5 mil 5 mil televisor también aquí no hay aquí no hay acá hay más pantallas parlantes televisores más parlantes están los Yank que pueda o que no funcionen aquí no hay más VHS extorsiva DVD más proyectores más proyectores acá se queda como es esto no abre se abre se tiene una situación mira para los mini díceps aquí no hay hay un montón de cosas hay un montón de cosas acá está lo que nos estaban preguntando en el directo pasado dos mil doscientos yenes Pero tiene Kisu y Yegore Kisu son los rayones Yegore es la suciedad Más o menos estúpida Pero funciona Dice que sale el labio que se se mueve Es un odio de nadie Bueno, lo tendrás de La cosa es que está barata Está rota Los Yankees son los que están con fire Pero no saben si ya funcionaron Si este está más caro Fueron si Otto de Mach 3 Así sale el sombrero Que más o menos Ah, este debe estar bueno Solo tiene Kisu De obrisa, suciedad y rayones Como esto Para escuchar el amplio Para referirnos Grabar Todas las grabaciones Y colizadoras Contiene sus hipotras Para grabar sus hipotras Parlantes Podemos interesar Carlas de pescar Gritanas Y botas Unión Unión Últimas Una hay tres Séptima generación Que si te va a servir Una hay cinco Pero también tercera generación Lo tenés en los teclados Los Homepob Un montón de cosas para ver Unisilis 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 esta bonita encima, pero no, no hay precio así, mucho y mucho, esta bonita hay nuevos auxilias, hay muchos que me pasan a ver si quieres equipar tu casa en Japón también, pero se le pinta mucho a Japón, entonces es muy calentado a la barata casi todo eso ya, y de todo, para calentar toda agua esta reciclera la verdad es que sí y las dos cuestiones cosas casillas, sofás calentarte los pies, o masajearte los pies masajadores de aquí los que juegan, golf palos para la izquierda también hay puedes encontrar el todo acá, en esta cocina el microondas la gente tiene aquí no se lo que se se me gusta porque hay que todo bien ahora para la frente en las cámaras también así $2,000, $1,000 $1,000, $1,000, $1,000, $3,000 la que resta mira la Canon T70 No es tan caro, pero si funciona o no, ahí está todo Y acá hay más, ¿no? Ya también tienes que hacer de juego en Nintendo 64 Y este tiene... campo, si no lo equivoco, se corre en Nintendo También tienes cada uno Los de Game Boy también hay B Game Boy, de Nintendo, de Nintendo 3B Mira que más cassettes Quiero ir por allá, pero cuánta gente está comprando o buscando algo para comprar en el hotel Bueno pues nos iremos, vamos una vuelta por aquí Y aquí hay guitarras, todo que estoy hecho Puedes encontrar un montón de cosas Pelé con ese Yo pensé que grabarlo Mira la serie completa de Disney, 5,800 Le hechizada en versión japonés Y esto, 19,800 Todos los capítulos 48 capítulos Wow 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 La serie completa que hay hachizada De conversión japonesa Bueno, ahora hay un conluz del Play, pero no se puede Están estos japoneses ahí Y hay un disco de Queen Que en el cartón dice que vale 2.000 yenes, pero está como 5.800 En doble Me ha tomado un inkie después de la película y todo lo que ha salido en todo el mundo Después de los Beatles igual Está 2.000 y tanto, pero lo están vendiendo a casi 4.000 yenes Mira un llorito, mira A todos los que están por arriba Están con precios altos, ¿no? Para hacer De colección puedes usarlo Mira, mira, un Game Boy Nintendo Game Boy Hace tiempo que no he mirado eso Yo tenía eso de... Mira esta niña Bueno, vámonos a casa Vamos al carro, pero ya no vamos a casa Vamos Bueno, espero que les haya gustado esta corta visita En los Hard Off, ¿no? Estos dos sitios que hemos ido Tiendas de segunda mano Ya saben, cualquier consulta Me lo hacen en los comentarios Me lo hacen llegar ahí Algún producto que quieran ver O algún sitio que quieran ir también O cosas que quieran comer en Japón Bueno, también estamos haciendo Voy a... Ya comencé a grabar Pero vamos a ir soltando poco a poco Algunos videos de Que Japón no solo es Tokio, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que siempre Nos mandan al tour dentro de Tokio Y ver lo que está ahí Que si es bonito Pero los alrededores de Tokio también son hermosos Las zonas rurales son mucho mejor Si te gusta la tranquilidad La paz Ir a sitios muy bonitos Despejados Campo, paisaje Templos encerrados dentro de las montañas Bueno Vamos a mostrarte esto en el canal Hemos ido a grabar de un sitio Pero vamos a ir a varios... Bueno, dos sitios hemos grabado Ya vamos a ir soltándolo poco a poco Y vamos a ir a más de estos sitios alrededor de Tokio Bueno, a la zona de Saitama donde vivo yo Puedo irme a Guma también que me queda cerca Y bueno, mostrarles un poco de Japón rural, ¿no? Que no todo es la capital Si que es bonito Tokio Pero sus alrededores también tienen su encanto Así que, bueno, nos vemos en el próximo video Espero que les guste estas dos incursiones a tiendas de segundo en Japón Que puedes encontrar estas cosas Ya lo han visto en el video Y bueno, ya saben Nakajodofotografer en Instagram Ahí también me pueden escribir para preguntarme algunas cosas si quieren Si quieren ir a Daikoku Pat También me pasan la voz ahí Me gusta y me encanta ir al Daikoku Y bueno, armamos a una salida por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Sigan compartiendo los videos Gracias porque veo que les han gustado los videos de comida Que voy a tener que hacer de comer Hablé un poco al comienzo del video sobre el Yakiniku King Que lo tengo acá Vamos a un día grabar dentro del Yakiniku Es bien rico, es bien rico Sí, recomendable Ya saben Si vienen a Japón O están en Japón Y si quieren ir a comer carne Yakiniku King Un poquito elevado de precio Pero vale la pena Vale la pena La experiencia también Te atienden robots Así que, bueno Los platos se traen los robots Así que, bueno Si quieren tener esa experiencia Vayan al Yakiniku King Eh... Loharof Tiene su página web Lo voy a dejar en la descripción Y también un comentario fijado Para que quieran entrar Y ver qué cosa hay Qué cosa venden ahí Y comparar los precios Como está en su país Eh... Y bueno Creo que... No sé si vendan por internet Y lo manden al extranjero Si no, ya bueno Personas que quieran venir a Japón Ya saben Los precios Más o menos cuánto te va a costar Y vienen y los compran Eh... Sale mucho más barato Eh... Nos vemos el próximo video Eh... Otra incursión por ahí Ya saben Si quieren Me dicen Quiero regresar al Harof Porque quiero otra Tintas de segunda De otra... Eh... Empresa Porque hay varias empresas No solo el Harof Hay varias empresas Que son tintas de segunda Que tienen muy buenas cosas Ojo Y... Y no están tan dañadas Así que, bueno Ya saben Nos vemos El próximo video Chao, chao